Fue un éxito, fue un éxito, fue una cosa divertidísima, había una mesa casi de treinta y tantas personas, y bueno, comentando un poco el menú que se había hecho, como la descripción, los protagonistas, los sospechosos, el arma del crimen, el lugar donde se produjo todo y tal. Y bueno, pues eso, a través del Hotel Guadalope y la librería Santos Ochoa, que lo habían organizado y que bueno, fue una especie de cineforum, no, cenaforum. Buenas noches a todas, muchas gracias por venir a compartir con nosotros esta velada con Xavi, y bueno, lo que hemos intentado hacer, no sé si lo habéis visto, es una simnosis del libro, vamos a intentar representar los cuatro sospechosos, y que os recomiendo que empecéis a comer, si lo tenéis enfrente, de izquierda a derecha. El negro sería uno de los sospechosos, sería un escultor bastante apasionado pero con unas intenciones oscuras, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos un cilindrero, que sería el segundo que tenéis que comer, pues se lleva una espuma de reineta, con un poquito de cecina de vaca y un resto de queso curado. Por último, el de la derecha, a ver si son los de memoria, sería, por representaría un cura, como podéis ver, una hostia rellena de sangre, no, de frambuesa. Y, por último, pues tenemos un pastelero con un vicio oculto, que no nos pueda dar la pista sobre qué es ese vicio, ¿de acuerdo? Empezamos y os vamos contando, espero que os guste. Y el que hubiera podido leer entre líneas y comer, comer también entre líneas, yo creo que la gente se fue encantada, una sensación súper bonita. De esta manera lo que haces es introducirte en la mente de los lectores y provocarles, provocarles qué es lo que les puede decir, no solamente la lectura, sino en mi caso, aparte de escritor, también soy cocinero, pues provocar esa especie de simbiosis en la cual puedas estimular la imaginación del lector, que al fin y al cabo no es más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!